¡Larcaron el clásico Eduardo A. Pons! Sale a enseñar el camino de firme, el número 8. Honeymoon, tomar dos cuerpos y medio de ventaja. La sigue por dentro el 2, Cuarantina. Al pescueso por fuera viene corriendo el número 9. Don Arruma. A dos cuerpos y cuarto avanzando por la exterior, el 10, Esperanza Fever. A un cuarto cuarto adentro lo corre el 3, La Peligrosa. A medio cuerpo en los palos el número 1, Olympic Opera. A tres cuartos de cuerpo por fuera el 4, Compadrita. A dos cuerpos lo vienen haciendo en línea el 7, Olympic Osaka junto con el 6, Agnese. 22.46 los primeros 400 metros de carrera. El 8, Honeymoon adelante. Varios cuerpos de ventaja cuando ingresan. En la recta final 500 para el disco, el 8. Honeymoon, 7 cuerpos de ventaja. A la segunda ubicación corre el 9, Don Arruma. A dos cuerpos y cuarto por dentro, corre el 2, Cuarantina. Carga rápidamente por fuera el número 7, Olympic Osaka. En el medio comprometida corre el número 4, Compadrita en los últimos 200 para el disco. El 8, Honeymoon. Se mantiene y trae varios cuerpos de ventaja. A la segunda ubicación corre el 7, Olympic Osaka que sigue descontando. Abierta corre el número 4, Compadrita por dentro corre. Don Arruma en los últimos 70 metros para el disco. El 8 por dentro, Memora puntera. Abierta, paso de largo el 7, Olympic Osaka. Gana el clásico Eduardo Opons y cruzaron el disco. Gana el clásico Eduardo Opons y cruzaron el disco. ¡Suscríbete al canal! Sí, Lazo fue perfecto hoy y mostró que es una buena patrón. ¿Primera vez que la corrió? Sí, la primera vez. Debutó con Leal y sorprendió a nosotros y evolucionó y ganó el Clásico. Puede ser que antes de debutar corrió también con Olympic Opera, ¿andaba mejor la otra? Sí, siempre andaron juntas y una vez, en julio, preferió Opera y ganó Osaka. Y hoy Lazo fue cierto. Muy bien, rinde bien en el césped, la vas a mantener ahí, hay carreras importantes en la arena. ¿Qué es lo que se le puede venir a Olympicos acá? Probablemente ir para él, para los Clásicos, que tiene padrillo para eso y yo creo que puede andar bien. Muy bien, felicitaciones. Gracias. Nosotros continuamos, se nos viene una nueva competencia en el Hipódromo Nacional de Marañas. Gracias. 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 Gracias.